El ejército israelí mató ayer en la tarde noche de Gaza al menos 29 palestinos, entre ellos niños, e hirió a otros 53 en un ataque aéreo en Abbasan, al este de Han Yunis, que tenía como objetivo las tiendas de civiles desplazados frente a una escuela de UNRRA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Como registró una cámara de la cadena al-Yasira, la masacre ocurrió mientras algunos jóvenes, observados por el resto de familias, jugaban a fútbol en el recinto que, como hoy ha denunciado el comisionado general de UNRRA, es la cuarta escuela refugio atacada por Israel en solo cuatro días. Filipe Lassarini se refiere al ataque israelí del sábado en la escuela al-Yahwani regida por la ONU en Nuseirat, al domingo en la Escuela Cristiana Sagrada Familia en Ciudad de Gaza y a este lunes contra otra escuela también en Nuseirat administrada por UNRRA. En total hablamos de más de 50 civiles asesinados en sitios superpoblados que cobijan desde cientos a miles de personas que han sido desplazadas por Israel múltiples veces y por la fuerza. El ejército israelí afirma que tanto en el ataque de ayer como en el resto usó munición precisa para matar a supuestos miembros de Hamas y que está investigando los reportes de las muertes de civiles de Han Yunis. Mientras tanto, la invasión israelí se intensifica, sobre todo en el norte y centro de la franja. En Ciudad de Gaza, el ejército ha ordenado un nuevo desplazamiento de residentes y evacuados hacia Derylbala para ampliar una incursión que ha forzado el cierre de todos los hospitales de la zona, donde también se reportan algunos combates con milicianos. Además, en ataques de esta mañana, seis palestinos, incluidos menores, fueron asesinados en Nuseirat y otras dos personas en Han Yunis. Esto se da a la par de la reanudación de los diálogos de César Fuego en Doha, unas negociaciones que advierte Hamas podrían descarrilarse si Israel continúa expandiendo sus ataques.